bueno seguimos en pack rúsica en la última media hora silvana yarmoluc que está acompañada de anna maría para que ella presente al invitado de esta última media hora adelante silvana yarmoluc gracias para no perder tiempo y tenemos un gran invitado hace mucho que lo quería invitar cristian la mesa es especialista en geopolítica especialista en rusia le dicen el especialista en rusia está bueno invitarlo porque él tiene varios libros hechos y está dando una un taller curso en la universidad de la plata abierto a todo público que tiene que ver con la historia de la defensa más que nada de rusia no el ataque y vamos a hablar con él de todos estos temas voy a saludar anna maría que no la saludamos al aire hola anna privé privé dará y druz ya está aquí la hoy en garrasó buenísimo viste alguna vez vamos a aprender algunas palabras este con todo lo que está pasando no podemos enseñar ruso ahora viste anna quería vos querías hacer una pregunta cristian que es muy importante que tiene que ver con lo que bueno vamos a hablar de la charla de cristian pero también vamos a hablar de algo en un suceso que hoy nos despertamos y que estamos en los bris no puede ser ana quiere hacer una pregunta a cristian sobre a ver anita sí sí mi pregunta buenos días buenos días bienvenido bienvenido a todo el público vamos a hablar sobre los bris quería saber sobre la moneda común cuáles eran las cuáles eran las opciones en los bris estuvieron hablando sobre tener una moneda común en nuestra región o sobre una moneda común en entre todos los países que intervienen en el bris y entre en el en el sur en el sur unido global es así bueno primero y agradezco la invitación silvana anna maría néstor y bueno el tema este de la moneda común es yo creo que central porque los eeuu ya hace tiempo que vienen utilizando el dólar no como moneda sino como arma un arma ofensiva contra otros pueblos que de repente hacen lo que a ellos no les gusta entonces aplican sanciones y un montón de de mecanismos justamente para hundir a las economías de aquellos que no le caen simpáticos sin mencionar de hecho a otro tema fundamental y es que desde el año 1971 el dólar carece de cualquier tipo de respaldo concreto y real en ese momento el presidente nixon abolió unilateralmente lo que se había con a lo que se había comprometido los eeuu en los acuerdos de breton woods allá por el año 44 y unilateralmente como dije recién abolió el patrón oro con lo cual careció de cualquier tipo de respaldo la moneda norteamericana de hecho esto fue tan catastrófico que pudieron hacer porque aquí hay que destacar algo si bien nixon no es santo de mi devoción no lo ha sido ni el secretario de estado de aquel momento henry kissinger si hay que decir que eran políticos profesionales y estadistas no como hoy que un pelele ocupa la casa blanca si se me permite entonces yo marco esto porque en 1973 ante los remesones que habían causado en la moneda norteamericana salir del patrón oro si establecieron con un mecanismo de depresión arabia saudita como suele hacer los eeuu y ahí se estableció que arabia saudita un gran productor de petróleo solo y únicamente iba a comercializar este energético en dólares sin importar de qué país se tratase entonces eso por supuesto generó la demanda de dólares en todo el mundo y se mantuvo esta moneda como esta esta divisa de intercambio internacional lo cual lo hace que por supuesto los eeuu ganen en cuanto a toda transacción que se hace a nivel mundial entonces un elemento fundamental perdón esto también alimenta la maquinaria bélica de los eeuu ese monstruoso presupuesto que maneja anualmente entonces quitarle esta hegemonía a esta moneda es realmente pegarle un tiro en el corazón y no lo digo yo cristian la mesa lo ha dicho el senador norteamericano marcos rubio hace algunos meses cuando el presidente lula da silva le dijo al presidente xi jinping que él no entendía porque china y brasil tenían que comerciar en dólares cuando podían hacerlo en rublos perdón en chuanes o en reales y marcos rubio dijo estas declaraciones nosotros no podemos permitir que esto suceda porque si es así en cinco años no vamos a poder sancionar a nadie entonces el esta moneda de intercambio de los brics es un elemento maravilloso para cortar esa hegemonía y ese ese poder de los eeuu y aparte porque vuelve a digamos a generar una política monetaria sana a nivel mundial que son que va a ser monedas respaldadas por bienes concretos o sea esto no es solamente crear una moneda única que para los brics o para todos los países que quieran hacerlo sino que las monedas nacionales que respalden a esta moneda de los brics empiecen a estar nuevamente respaldadas por riquezas reales oro puede ser patrón oro patrón plata e incluso commodities que produce cada país se está pensando en respaldarlo en litio respaldarlo en petróleo y en una diversidad de bienes como decía recién commodities que tienen cotización y valoración a nivel mundial entonces esto nos saca de esta lógica de a partir del año 71 de las monedas tía como el euro el dólar que no todas las monedas en realidad a nivel mundial hay que recordar que al comienzo de la operación especial militar cuando se hizo este ataque al rublo y putin el presidente putin ató la cotización del rublo al oro en una paridad de 5.000 rublos por gramo de oro entonces estamos volviendo a esa política monetaria virtuosa que a países dicho sea de paso con políticas económicas caóticas como es el nuestro y políticas monetarias caóticas esto generalmente en perdón esto le daría a nuestra moneda moneda teniendo un respaldo real le daría una estabilidad de la cual parecemos y esto es lo que yo fuera de micrófono les comentaba que hace 23 años elaboré un pequeño paper manifestando que ante la endémica inflación que padecemos que es en parte derivada de la falta de confianza del pueblo en la moneda nacional dotándola de un respaldo de este tipo estaría saneando en gran medida estos problemas que bueno que decís esto porque quiere decir interpretándote desde el oyente que formemos parte de los brics daría a nosotros un respaldo importante en nuestra moneda nacional esa es la la lectura que estoy haciendo de alguna manera sí 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 por supuesto que esto va va a tener que estar sujeto porque digamos repito muy pos hay dos vías posibles para el respaldo de este de esta hay quienes le llaman petrojoa moneda bric hay todavía está en elaboración lo que va a ser en definitiva cuál va a ser el mecanismo uno de los cuales que yo creo que podría ser muy virtuoso es que las monedas nacionales estén respaldadas en estos commodities y que a su vez esas monedas fuertes sean las que respalden a la moneda brics creo que ese sería el mecanismo más virtuoso en ese caso por supuesto nosotros los argentinos tendríamos que ir a un mecanismo de respaldo de nuestra moneda y nosotros tenemos innumerable cantidad de commodities como para respaldarlo inclusive hacer una canasta puede ser litio puede ser granos puede ser hidrocarburos hay un montón de elementos yo creo que se puede hacer una canasta virtuosa inclusive equilibrando con mecanismos que los economistas lo manejan mucho mejor que yo equilibrando aquellos commodities que son más fluctuantes en sus valores con aquellos que tienen una cotización más permanente si me permitís quiero subrayarlo para no dejarlo pasar porque está en el fondo de la cuestión a ver la política de eeuu el fmi y todo lo demás y también la financiarización de la economía han ido tendiendo a la desaparición de los estados nación para ellos se le facilita el desarrollo de sus políticas económica y economía este con la desaparición de los estados nación tener y volver a tener una moneda que esto es lo que acaba de decir cristian cristian la mesa con él estábamos hablando es un hecho soberano que defiende esa pelea que no está ganada por haber entrado los brics pero sí que nos posibilita defender el estado nación en toda su literalidad digo este hecho tiene que ser este valorado por aquellos que seguramente porque estamos ante un gobierno en disputa yo no me quiero decir de lo que venía diciendo hasta el día de ayer estamos en un gobierno en disputa va a haber sectores políticos en las elecciones está dirimiendo por lo menos dos candidatos bullrich y milley trabajan en esa línea de la dependencia por eso tiran contra los brics contra china contra quien sea pero digo para nosotros los que venimos del campo nacional y popular del peronismo de los partidos de izquierda históricos y nacionales como el partido comunista y todo lo demás este es un hecho que por lo menos permite volver a pensar que es posible recuperar soberanía por supuesto quiero quiero que agregues todo me parece central lo que decís suscribo hasta las comas y es a tal punto la moneda es un signo de soberanía yo lo pondría al nivel de la bandera si se me permite y no es exagerado por lo siguiente primero las colonias no tienen moneda propia y tenemos candidatos como mi ley que quieren que nuestra moneda sea el dólar cuando nosotros vemos los países que dejaron su moneda nacional por el dólar vemos que son historias no de éxito precisamente y por otro lado yo quiero decir algo que es lo que a lo que me hiciste venir a la mente y es que a los anglosajones se le puede decir cualquier cosa menos tontos y hay que recordar que el reino unido estando en la unión europea nunca dejó de lado la libra esterlina y los países que dejaron sus monedas nacionales por el euro a la mayoría salvo a francia y alemania por su poder económico no les ha ido nada bien con el euro han tenido pérdidas del poder adquisitivo de sus poblaciones enormes absolutamente exacto y también quiero señalar que un país que para nada me simpatiza por su historia nefasta y de eso hablo en esta en estas charlas que me invitaron a dar en la universidad nacional de la plata ese país polonia del que hablo tampoco dejó su moneda nacional al ingresar a la unión europea porque esto tiene que ver con un sentido nacionalista en un buen sentido hablo de nacionalismo en el caso de defender la moneda nacional entonces sinceramente eso es a lo que tienen que apuntar nuestros políticos los políticos del campo nacional y popular que tienen que entender que la política monetaria tiene que ser seria y de hecho voy a decir algo con esto cierro está esta parte de mi intervención porque durante la convertibilidad del menemismo fue uno de los periodos más estables en cuanto a inflación porque justamente a la moneda nacional se la dotó de un respaldo en el cual la gente confiaba el error terrible del menemismo fue que ese respaldo fuera una moneda extranjera y no un bien que nosotros producimos como estoy diciendo en el caso de respaldarlo en commodities que el desafío ahí tiene que ser ser más productivo generar más riqueza de esos commodities para poder inflar la base monetaria no imprimir billetes alegremente entonces nuestra clase nuestros políticos los de este lado también tienen que madurar y tienen que aprender un poco estas lecciones y de hecho a ver y con esto cierro la política monetaria en los mejores periodos de la unión soviética en los periodos que crecía de una forma tremenda la política sobre el rublo era no sería muy seria yo estando en la unión soviética en la época me acuerdo que un dólar salía 0,54 centavos o sea céntimos de rublo y puede ser inflado lo que quieras pero también quería decir esto para terminar la digamos el tema es que con las sanciones que le pusieron a rusia desde el año 2014 y anteriormente también ya tenían sanciones europa se pegó un tiro en los pies porque como bien decís francia y alemania que tienen una política fuerte con su moneda no sufrieron pero otros países que dependían de rusia para para sobrevivir económicamente porque rusia les compraba absolutamente todo que eso salame digo para la gente entienda papa se quedaron en por decirlo suavemente en bolas porque no pudieron comerciar más y a dónde meten ese producto ahora europa está pasando por una crisis terrible porque rusia salió a buscar a socios en otros lados empezó a comprar trigo empezó a comprar y además producir propio su propio es lo que decíamos en una emisión los empresarios rusos hay empresarios rusos patriotas que es difícil esa la palabra patriota al lado empresario con el neoliberalismo y la estructura pero si hay bueno uno murió ayer prigoyen él era empresario pero era un patriota más allá de eso bueno vamos a hablar en un momento con vos sobre el tema pero que hicieron rehabilitaron reestablecieron la economía y hoy día rusia produce roquefort produce champán produce lo que se les dé la gana y no necesita si bien crece la población no necesita tanto de que de importar productos alimenticios de europa con eso más allá de de ahora de la situación bélica en la cual están y que ya no sé le cerraron la canilla del gas la canilla del petróleo no sé en qué en qué en qué están pensando no como vos decís bien en la en el nacionalismo bueno como cómo se respaldan ellos con el euro hoy día bueno ese es el tema quería que vos hablaras de unas palabras antes de entrar en el tema de de tu de tu taller curso que estás dando en la en la uva quería entrar en el tema de bagner qué tenés para decir sobre la muerte esperen 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 acá tengo un par de de mensajes que no tenemos que desaprovechar porque si no la gente dice si no me lo van a leer para que mandamos mensaje o la radio rebelde es muy importante gracias lula y cristina dice elisa privé rusia soy esther de almagro sea doctora esther godoy excelentes noticias y excelente programa felicitaciones y les comento que vuestra audiencia aumenta semanalmente incluso los escuchan desde el otro lado del charco muy bien hoy es un día de buenas noticias y bueno adelante discúlpenme pero quería esto para atarlo y quiero cerrar o por lo menos mencionar sobre lo que viene diciendo cristian que lo que él acaba de hacer y no lo vamos a hacérselo repetir es el mejor argumento para pelear contra la dolarización este que se puso en vigencia a partir de algunas cosas que tiró uno de los candidatos acá en argentina pero el fundamento que dio cristian es clave para sin haberlo nombrado el tema de la dolarización mostrar cómo uno respalda su moneda no con el dólar sino con sus propias riquezas para esto hay que tener soberanía adelante siluena sino preguntarle sobre la opinión que le merece la 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 el accidente que provocó la muerte de Wagner y de varias personas más de su entorno digamos de Wagner o de Prigoyen que era el jefe de Wagner y que bueno hoy día llora toda Rusia más allá de todos los conflictos que había ya habido y la y el mensaje que dio Putin que bueno que era un patriota y que que lamenta mucho porque hoy todo el mundo occidental lo mandó a matar Putin lo que pasa es que la capacidad de análisis que tiene la prensa occidental es superada por el intelecto de una hormiga dicho esto a mí me a ver Prigoyen era o es un personaje enigmático un personaje es una aventura en sí misma la vida de este hombre yo creo que hay algunas preguntas que deje esta situación por ejemplo a mí me llama la atención que se puede ser en un mismo avión altos mandos de Wagner como el mismo Prigoyen y Dimitri Ulskine se sabe que bajo ninguna bajo ningún punto de vista pueden ir de cualquier organización importante en un mismo avión dos personas fundamentales o sea es lo mismo que poner en un mismo avión a al presidente Putin y a Dimitri Medvede o a servir la verdad que pasó en Polonia que se murieron todos en el avión te acordás exactamente eso es una locura en toda regla y más que nada en una situación bélica en una situación en la cual la cabeza de Prigoyen tenía precio no sólo en Ucrania sino también me atrevo a decir en eeuu en toda la unión europea especialmente en francia no olvidemos los intereses de estos piratas galos que tocó Prigoyen en África ayudando a liberar a estos pueblos oprimidos por el neocolonialismo francés hay estatuas en África en honor a los Wagner que son muy conmovedoras porque son combatientes Wagner defendiendo a familias africanas ese grupo escultórico que hay no recuerdo ahora en qué país no sé si no es en Malí entonces a mí me deja esa es incógnita pero bueno a ver me deja es incógnita porque porque hay que recordar esa operación de inteligencia formidable de la cual participó Prigoyen cuando era plena batalla de Arteomos y él lanzaba esos vídeos incendiarios insultando al ministro de Defensa y diciendo no tenemos municiones no tenemos artillería por con menos que estaban peleando con palas y piedras lo cual en valentonó a Zelensky para mandar innumerables tropas a una picadora de carne lo cual permitió como una estrategia porque obviamente el poder de fuego de Rusia era diez veces a uno el de Ucrania entonces esa carencia de material bélico no era tal hay que recordar a Tsung Tzu cuando dijo en el arte de la guerra cuando escribió si eres fuerte muéstrate débil y si eres débil muéstrate fuerte entonces esa estrategia de Prigoyen del estado mayor ruso diría yo permitió retrasar esta contra esta ofensiva famosa ofensiva primavera verano y de hecho permitió que tan debilitados le iniciaran y fue una derrota en toda regla se calcula unos 50 mil muertos terribles en dos meses y medio de ofensiva después vino lo que sucedió con ese en occidente vendido como supuesto golpe de estado a la postre se sabe vos no saberás igual que Silvana permitió que muchos quintacolumnistas rusos se hicieran visibles y se pudiese individualizarlo también una estrategia y sí exactamente entonces como era o es un hombre de tantas sorpresas y bien y Prigoyen creo que es una historia en desarrollo en algún sentido si realmente lo que sucedió es que hable porque Rusia eh tiene eh rusos y tiene muchos patriotas y y bueno un poco de eso hablo en mi charla como a pesar de tantos ataques a lo largo de su historia milenaria siempre se puso de pie y siempre estuvieron estos líderes que guiaron un pueblo patriota eh gracias por esto Cristian pero quiero que hables aunque sea estos últimos minutos que nos quedan eh ya sé que Néstor me va me va a decir eso no nos queda tiempo este hablemos hablemos un poco de qué ganas de saber hablar en ruso para decirte frases como esa bueno acá te la eh Cristian te puede soplar una palabra no pero no sigan sigan adelante bueno perdón dale te agradezco la la invitación y que me permitas invitar a tu prestigiosa audiencia a que puedan eh escuchar si les interesa eh la charla eh la segunda charla el segundo módulo que voy a dar el próximo sábado son cuatro sábados consecutivos se inició el sábado pasado pero esa primer ese primer módulo lo pueden ver en mi canal de youtube que se llama la verdadera política con Cristian la mesa ese nombre es un homenaje al al presidente Perón que vos lo mencionabas antes como él dijo la verdadera política es la política internacional así que bueno ese primer módulo lo pueden ver en mi canal en el canal humo y espejos también de youtube y y estas charlas que debo agradecer a la doctora Tamara Yeptusenko que me invitó a dar esta 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 conferencia es la directora de la cátedra de Rusia de la el instituto de relaciones internacionales de la Universidad Nacional de la Plata y y se llama eh Rusia vivir bajo amenaza y justamente abarca como desde el inicio de la Rusia de Kiev eh ha sufrido invasiones ataques e intentos de hacer desaparecer a este estado e incluso de hacer desaparecer a su pueblo eh quitándole su fe transformándolos intentos de eh transformarlos al catolicismo quitándole su fe cristiano ortodoxa y eso eh en estos cuatro módulos vamos desde ese momento hasta la época actual pasando por la guerra fría pasando por el periodo previo a la segunda guerra mundial periodo que yo eh traté en mi libro la paternidad de mal los cómplices de Hitler entonces eh bueno me permito y agradezco nuevamente la invitación de ustedes para invitarlos porque es desgraciadamente una historia que es bastante desconocida en occidente y creo que es inspiradora sobre la resiliencia del pueblo ruso y y el heroísmo con el que enfrentó eh el heroísmo y la generosidad el patriotismo y digo generosidad porque siempre fue un pueblo generoso con el resto de la humanidad entonces creo que es una historia inspiradora que los argentinos eh deberíamos conocer cristian la mesa cristian la mesa muchas gracias muchas gracias